¡Séptima ficha del torneo intermedio! Triunfo de Liverpool 1 a 0 ante Fénix. Se metió en la final el equipo de Jorge Bava con este gol de Alan Medina. Montevideo City Torque le ganó a la luz 3 a 1 en el Palermo. El primero de Sebastián Guerrero a los 45 minutos del primer tiempo. Un gol tras otro en los minutos finales de la primera parte. Este es el segundo de Nicolás Siri. Y va a definir el jugador del sub-20 cuando se mete dentro del área para poner el partido 2 a 0 para el equipo de Nardi. Y un minuto más tarde, enseguida después, va a venir el gol de Aníbal Hernández. El descuento para la luz, centro desde la derecha, cabezazo de Hernández para que el partido estuviese 2 a 1. Ya en el segundo tiempo, minuto 33, el gol es del argentino Tiago Palacios para el triunfo definitivo de Montevideo City Torque. 3 a 1 ante la luz. Un gol que después el VAR lo revisó y Leodán lo terminó validando. 3 a 1 ganó City Torque ante la luz. Racing le ganó a Deportivo Maldonado. Fue 2 a 0 el primero, Luis Gorosito, a los 36 minutos del primer tiempo. Y sobre el final del partido, prácticamente en la última jugada, el gol va a ser de Diego Sosa para este triunfo del equipo de Fermani, ganándole 2 a 0 a Deportivo Maldonado. Fue triunfo de Nacional. En el Garn Parque Central, el gol fue de Franco Fagundes. El centro al medio de Treza. Y el gol del número 10 para el triunfo tricolor. 1 a 0 ante el Ara Chan en su casa. Como visitante, Wonders le ganó 1 a 0 a Boston River. El gol lo hizo Agustín Alvarracín a los 40 minutos del primer tiempo. Piñarol le ganó a Defensor Sporting 2 a 1, pero el Violeta se puso en ventaja con este gol de Adrián Balboa. A los 7 minutos del segundo tiempo, Defensor Sporting ganaba 1 a 0. Lo va a empatar Peñarol con este gol de Matías Arezzo. Después del remate de Lucas Hernández, pega en el palo y Arezzo estaba de cabeza para marcar la igualdad a los 24 del complemento. Y en los minutos finales va a venir el gol de Abel Hernández para el 2 a 1 definitivo. Centro de Aguirre Garay, cabezazo de Rack. Y otro cabezazo de Abel Hernández para el triunfo de Peñarol. 2 a 1 ante Defensor Sporting.